Hace pocas semanas se tomaron estas fotografías. Crónicas del domingo había llegado a la casa de Carilda Oliver Labra en Matanzas para grabar su cumpleaños 96. Así que un día feliz de encuentro, de sorpresa que le da la vida a uno. Pero de aquella tarde quedaron muchos momentos que no salieron al aire ese domingo. La complicidad que se creó para la entrevista, anécdotas contadas para que no se publicaran y recuerdos queridos de su infancia, como esta antigua muñeca conservada milagrosamente a través del tiempo. En la extensa conversación hubo ideas que por el limitado tiempo de una crónica no pudieron incluirse, pero que hoy parecen ser un mensaje que Carilda nos quiso enviar antes de su partida. La vida, lo que hay que saber, vivirla, aprovecharla, no perder el momento que puede ser sublime. Tampoco pudo aquella crónica de domingo transmitir toda la emoción que sintió nuestro equipo al escucharla decir su me desordeno. Quizás queríamos alejar el presentimiento que nos rondaba a todos de que estábamos grabando la última vez que Carilda decía ese poema como solo ella sabía decirlo. Me desordenó, amor, me desordenó cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada. Te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desesperada y acaso sin estar enamorada. Me desordenó, amor, me desordenó. Aquella tarde al dejar Tirri 81, supimos que la ciudad nunca sería igual cuando ella ya no estuviera. Hoy comprendemos que por suerte a Matanzas le quedan como amuletos para el futuro aquellos versos encendidos que le cantara un día su amantísima hija Carilda Oliver Labra. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana